Muy profundo, solo pienso en ti. Vivo en el ayer, porque nunca más te vi, esperando el milagro azul, que te haré a mis brazos con su luz. Si pudieras ver que aún te siento aquí conmigo, muero al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me llevo a estar solo, contigo en este mundo. Me llevo a estar solo, que aún sigo siendo tuyo. Me llevo a estar solo, que me ahoga tu recuerdo. Mientras sepa que tú existes, no podré vivir solo. Te soñé, no sé, porque vi caer otra lágrima en mi ser. No consigo despertar sin ti, como pudo ser que te tuve que perdir. Si pudieras ver que aún te siento aquí conmigo, muero al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me llevo a estar solo, me llevo al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Solo para saber que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me llevo a estar solo, me llevo al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me llevo a estar solo, contigo en este mundo. Me llevo a estar solo, sigo siendo tuyo. Me llevo al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me llevo a estar solo, me ahoga tu recuerdo. Mientras sepa que tú existes, no podré vivir solo. Me llevo al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. y